El programa de la Fiscalía El programa de la Fiscalía Hoy queremos dedicarle este programa a Ramón Enrique Y al mismo tiempo, bueno, pues hacerle un merecidísimo reconocimiento Vamos a ver un poco la historia de Ramón Enrique Y venir a analizar ese desempeño, ese trabajo Que hizo por muchos años Y que no pudo continuar Porque no pudo vencer la lucha contra el cáncer Vamos a ver la historia Ramón Enrique Torres, nacido en Ponce Llegó a los hogares de miles de puertorriqueños Desde el 1976 Iniciando su carrera como periodista En el medio electrónico en Telemundo De ahí pasó a ser figura Ancla de los noticiarios del Canal 11 Y Univisión, así como Sistema TV Y Megatelevisión Señoras y señores, buenas noches Bienvenidos al 1986 En las noticias Durante la próxima hora Les presentaremos aquellas informaciones Envergadura que han sucedido Durante los meses que las noticias Lleva en el aire A Ramón Enrique lo llamábamos Cariñosamente Moncho Ese hombre de cabello oscuro Abultado y bigote Era un natural en su trabajo En un tono sosegado Le imprimía veracidad A cada evento noticioso Que ocurría en Puerto Rico Ganándose así La credibilidad de todos Pero como era Fuera de las cámaras Llevadero, sencillo No ocultaba el inmenso amor Por su esposa Maribel Y sus hijos Enrique, Laiza y Xavier Le apasionaba el baloncesto Y el boxeo De regreso al estudio de televisión Su compromiso con el país Crecía Al igual que las canas También de que los puertorriqueños Podrían aprobar este próximo domingo No es el primer cambio Que se hace a la constitución Del Estado Libre Asociado La vida de este compañero Forma parte del periodismo De nuestra isla Gracias por tu aportación Escucha esto Ramón Enrique Aquí en Jugando Pelotadura Abrazamos fuertemente a tu familia Y de ti No nos despedimos Bueno, pues aquí están Dos de sus grandes compañeras Por cuantos años Margarita Ponte Y Marí Fleming Básicamente estuvieron Toda una vida de trabajo 28 años Trabajé junto a Ramón Enrique Torres 28 años Toda una vida Y yo estuve 24 Una vida Una vida Una vida Mucho más que yo Una persona extraordinaria Una persona única Una personalidad Que realmente te hacía reír Y eras cómplice de él Y él era cómplice de nosotros Y nos protegíamos todo el tiempo Y en el reportaje mencionaba Sin Marí Compartió con Ferdinand Que era un natural Para las noticias Él simplemente se sentaba Y ya imponía Con su seriedad Esa credibilidad Que necesita Verdad la noticia Para cuando llega a su casa Y él tenía Tenía esa capacidad Enorme Pero fuera de las cámaras Era un hombre sencillo Tú lo llegaste a conocer Y compartir con él Afable Mire, cuando nos recibía en la casa A ver esas peleas de boxeo Recibía a sus hermanos Recibía a mi hijo A mi esposo O sea, era un hermano Un compañero Y le encantaba la salsa Y le encantaba el baloncesto Y el baloncesto Esos juegos en los Leones del Ponzo No los dejaban pasar nunca Y si perdían los Leones del Ponzo Olvídate del caso Uy, se acababa Se acababa el caso Y el amor más grande De Ramón Enrique No fueron ni siquiera las noticias Fue su familia Su familia Él amaba Pero estoy segura Que va a amar El resto de sus días En donde él esté A su esposa Y a sus tres hijos Que siempre estuvieron con él También Bueno, yo tuve muchas experiencias Con Ramón Cuando estábamos en el otro canal En Sistema TV Pues ustedes saben Que también estaba de ancla ya Claro Y yo acababa de llegar Yo no dominaba Básicamente nada Los medios de comunicación Y fue un gran maestro Me dio muchísimos consejos Además Como tú muy bien planteas Él tenía una figura Que tan pronto se sentaba En el escenario Había que callarse Y escucharle Su proyección Su proyección era única No, su proyección era única Tenía un dominio escénico Y su timbre de voz Fuerte y contundente Pero al mismo tiempo afable O sea, era un personaje Extraordinario Y aportó Aportó mucho A la historia del periodismo Y aportó mucho al país Son los íconos de la Claro De la noticia Recuerdo yo La última vez que tuve La oportunidad de compartir Con él Después no lo pude ver más Hablamos por teléfono Y las demás comunicaciones Con él fueron Con su hijo Sabier Que después se incorporó Un poco con nosotros Y va a seguir incorporándose Mucho más A lo largo del camino Pues Nos encontramos En un lugar Que da la casualidad Que tenemos Para vernos En la playa Es un lugar Que básicamente Frencuentamos con familia Que enviaste la foto Exacto Y entonces Él se enteró Que yo estaba en el área Me mandó a buscar Y entonces empezó a hablarme Este Da la casualidad Que teníamos el mismo Tipo de cáncer Correcto Y entonces Él me dio Unos consejos Muy particulares Para no pasar Por lo que él pasó Él tuvo una complicación Tremenda Porque básicamente No podía mover La quijada No podía masticar No podía tragar No podía comer Y entonces Pues sufrió muchísimo Esos últimos años Fueron años De mucho sufrimiento Muchos sacrificios Y me dio tantos consejos Yo salí corriendo A aplicar cada uno De los que me dio Hablamos de los médicos Hablamos de los tratamientos Hablamos de todo Y la verdad Que se le notaba En el rostro Que estaba cansado De la lucha Que llevaba Fue una lucha muy fuerte Me gustaría incorporar A Víctor Rivera Hernández Otro compañero de trabajo Que también conoció A Ramón Enrique Me gustaría un poco Tu reflexión Pues mira Yo conocí a Ramón Enrique Yo siendo básicamente Secretario del Trabajo Lo conocía desde antes Pero siendo secretario del Trabajo Y es este tipo de reto De esta persona Que te va a entrevistar ¿Verdad? Como decía Sid Como decía Margarita Él solo llenaba Ese espacio Con su presencia Pero también Con su don de gente Y uno pues Parecido a otros periodistas Como en el caso De Daniel González Grisarri De Guillermo José Uno sentía Esa presencia De gente Que por alguna razón Ya no está O que se está yendo Pero me impresionó Mucho más de él también La familia que hizo Yo guardo una relación Con los hijos de él Más con Laisa Y con su esposo Y con sus hijos Que son mis sobrinos En otras palabras Y tú puedes ver A Ramón Enrique Reflejado En sus hijos Y yo creo que eso Es lo más importante Y luego con sus nietos Todavía recuerdo Una vez que estábamos En el canal En el noticiario Y salimos Con unas pancartitas Celebrando y saludando A sus nietos Él era O sea Él era Bien pegado con sus nietos Cinco nietos Su esposa Un espectáculo Ella es Extraordinaria Eso sí es igual Bueno pues Nosotros Como esto es lo que le gustaba a él Era un seguidor De jugando por lotadura Tremendo Y nos daba consejos Y este tipo de cosas Hoy queremos dedicarle Este programa A la memoria De Ramón Enrique Y también a toda su familia Porque esto es lo que sabemos hacer Y esto es lo que le gustaba Hacer a él Así que Qué mejor que Dedicarle todo el trabajo Que vamos a hacer hoy Vamos a continuar con nuestro trabajo normal Vamos a analizar los temas Pero este trabajo Y este programa de hoy Se lo dedicamos a A la memoria De este gran amigo Compañero Y excelente Este periodista Y no nos despedimos De ti No porque Nos veremos en algún momento Y como me gustó mucho Una frase que tú utilizaste Vamos a mantenernos abrazados A su familia Dándole cariño Tiene unos hijos Talentosísimos Y van a seguir Verdad Haciendo lo que le gustaba hacer Así que Después de este Pequeño homenaje Vamos a continuar Con nuestro Trabajo normal Y presentamos entonces La primera historia De jugando por otra dura Sobre el caso De Charbonnier Y regresamos ¡Gracias!